Hola, soy Clan GRL Producciones, bueno este es mi segundo video informativo que trata sobre Operación Facebook, hoy estuve todo el día viciándome con el autobustle XD, y no pasó nada, pues era predecible porque días antes del 5 de noviembre habían anunciado los de Anonymous que el que había hecho ese video era un fraude, bueno adiós.